muy buenas amigos de youtube en bueno en esta ocasión antes que nada quisiera disculparme por el tiempo que me ausente sino que lo que pasaba es que mis hijos están de vacaciones no tuve tiempo estuve pasando la de vacaciones también yo mismo un pequeño tiempo para mí para mis hijos a eso se sumó de que mi otra cámara se rompió se me cayó y se rompió estoy grabando con un blackberry que tenía por ahí hace tiempo y ahora lo estoy usando recién a ver un momento quiero apagar el ventilador porque si no este va a molestar un poco esto bueno en esta ocasión le tenemos lo que es este como el tema lo dice acá como revisar o como como es que exactamente funciona una tarjeta electrónica lo he tratado de simplificar lo más que he podido este este diagrama que ven acá ese es un diagrama hecho por mí yo lo he tratado de hacerlo lo más simple posible como para que ustedes pudieran entender cómo es exactamente el funcionamiento de una tarjeta en este caso es acá una de él el diagrama o el esquema de una tarjeta de como esta que siempre estamos como les digo siempre estamos este trabajando con esta clase de tarjetas que es la más simple más que todo yo voy para las personas que estén estudiando no sea para que entiendan más o menos el funcionamiento para tu ama de casa o persona que no estés muy vinculada con lo que es la electrónica entienda más o menos cómo es el funcionamiento no por ejemplo acá tenemos una tarjeta electrónica si vamos a ver acá por ejemplo acá tenemos lo que es el transformador que es la fuente de poder que alimenta a la tarjeta no en este caso ahorita vamos a hablar exactamente a qué parte alimenta en estos casos solamente copió lo que es el transformador ya los triax estos triax que siempre cuando ves que está en una fuente de aluminio entonces quiere decir que son los triax que controlan al motor en toda tarjeta siempre va a haber unos triax encima de una fuente de motor de una fuente en una placa de aluminio perdón que controlan el motor no van a controlar el motor de repente van a ver otras más pero las que están más afianzadas al aluminio son las que controlan el motor luego acá abajo tenemos la que son los triax que controlan este el lo que es la entrada de agua caliente fría y lo que controla el drain y la bomba de agua en este por ahí por este lado de acá vamos a ver lo que es él el parlantito que suena no con ustedes enciende le dan inicio acá estos son los pulsadores de inicio y automáticamente el parlantito empieza a sonar o emitir un sonido no estos son los leds acá dentro van los leds estos son pulsadores que vemos acá acá vemos el display no ya que vemos el conector y acá vemos la memoria principal no lo que es el microprocesador que le dicen no esto es el que controla todo lo que vemos en lo que hace la lavadora no toda la sincronía que tiene la lavadora para la para el ciclo de los lavados no en este caso por ejemplo antes de que me olvide en este caso tenemos una una fuente que es este con leds con diodos perdón una fuente de diodos de puente de diodos ya como pueden ver son hay dos dos clases de fuente que le ponen a las tarjetas digitales no como en este caso que son con fuente de diodos un transformador que reduce la el voltaje de 220 voltios del del de la de la casa a 12 a 12 o 9 voltios no ya lo reduce es un transformador reductor de 220 a 12 con un puente de diodos ya y un regulador de voltaje que lo tenemos acá el regulador de voltaje se encarga de reducir los 5 voltios de los 12 voltios diré que que vota la el transformador a 5 voltios ya y esos 5 voltios alimentan a lo que es el microprocesador tenemos acá un relay ya que también ahorita le voy a decir para qué sirve el inversor ya el inversor es un es un integrado acá que vemos acá que integrado que se encarga de convertir los pulsos del microprocesador en una señal más fuerte para que pueda excitar los triax no o sea para que le puedan este dar un pulso más fuerte a los triax para que puedan cerrar con este cerrar contacto no hacer contacto ahora también le voy a explicar exactamente cómo funciona eso solamente quiero enseñarles cómo es una tarjeta he sacado el diagrama de esta tarjeta ya para que vean más o menos y ahorita van a ver exactamente cómo va a funcionar ya acá como vemos le digo el regulador de voltaje el condensador que también está unido al regulador que son los 12 voltios que están acá en este condensador ya los conectores este conector de acá son de los 220 voltios y uno de ellos este por ejemplo el de acá que vemos acá que vemos acá este de acá y este de acá son los que van a los 220 voltios ya este de acá es una salida a este de acá entiendes como 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 les explico es como una llave digamos acá y ve entran 220 acá y acá ya pero no alimentan todavía el motor una vez que enciendas tú este este enciendas este la lavadora este relay se va a accionar y va a recién dejar pasar los 220 voltios por este lado de acá ya ahora vamos a ver exactamente cómo va a funcionar pero antes déjame enseñarte una tarjeta que tengo acá yo este vídeo lo estoy haciendo lo más rápido posible antes porque esta tarjeta lo que voy a hacer lo que pasa que tengo una lavadora de estas y la voy a lo que le voy a hacer es este acoplar esta tarjeta de acá y te digo a desarmar esta tarjeta y antes de desarmarla quería que la vieran completa voy a hacer una adaptación de tarjeta esta es otra tarjeta Samsung que como pueden ver es casi parecida pero un tipo de un modelo diferente como pueden ver acá acá están los TRIACS ya en una placa de aluminio los TRIACS de acá abajo no se ven porque tienen acá lo he abierto menos mal que lo he abierto para que ustedes lo vean tienen este TRIACS SMD ya el microprocesador que lo tengo acá que también está averiado por eso lo voy a hacer el por eso es que lo voy a hacer la adaptación ya el regulador de voltaje y fíjense acá que la fuente que es esta de acá esta fuente de acá ya esta fuente es diferente no esta es este fuente conmutada es una fuente conmutada que no es exacto este convierte los 220 en 12 voltios pero en de otra forma si tú quieres saber más más sobre fuentes conmutadas yo creo que en youtube puedes encontrar un montón sobre fuentes conmutadas por eso yo no quiero irme a yo no quiero este ahondarme mucho sobre fuentes este de fuente de diodos y fuentes conmutadas en este caso la fuente la fuente conmutada las fuentes conmutadas bueno no le tengo mucha fe porque normalmente siempre suelen malograrse no no tienen mucha resistencia si es que los vas a dejar enchufado todo el día tu lavadora ya estas fuentes siempre salen volando y a veces se llevan en microprocesador en este caso por ejemplo esta fuente siempre tenía así estas estas tarjetas como son un poquito más sensibles a la corriente eléctrica la fuente ha hecho de que vuele el microprocesador es por eso que yo le voy a hacer una adaptación de esta tarjeta a esta porque estas tarjetas son más cómodas y la adaptación quedaría mejor ya porque si yo le compro otra tarjeta de estas no te no le podría dar una fe de que me va de que le de que al cliente le va a durar más es por eso que yo hago esta adaptación porque las adaptaciones porque estas tarjetas son más guerreras como le dicen son mejores que estas para mi al menos esta es mejor que esta ya pero la adaptación va a ser igualita va a ser como si estuvieras manejandola como esta ya un día haré este video sobre esa clase de adaptaciones no entonces lo que vamos a hacer ahorita esta es ver yo le estaba enseñando como es no o sea solamente la única diferencia que tiene esta tarjeta con esta tarjeta es que solamente esta tarjeta con transformador de puente de diodos y esta tarjeta es con este fuente conmutada no si tu quieres como te digo si quieres saber más sobre fuentes conmutadas que es fuente conmutada y que es fuente de puente de diodos lo puedes buscar fácilmente y lo puedes ubicar en youtube bueno vamos con el tema de ahora que por ejemplo acá tenemos vamos a primero a relacionarnos un poco con el esquema no por ejemplo acá tenemos lo que es el microprocesador que les dije que es esa cosita negra que tenemos a un costado de la tarjeta que se encarga de todo el procesamiento de lavado de la lavadora acá por ejemplo tenemos los triax y acá por ejemplo le he puesto en rojo para que ustedes vean que son los triax del motor que están sobre una placa de aluminio acá tenemos los otros tres triax que son para la bomba de agua fría la bomba de agua caliente y la bomba diré la entrada de agua fría la entrada de agua caliente la bomba de agua y el drain acá tenemos el circuito inversor que te digo como te dije amplifica los pulsos que viene del microprocesador hacia el triax acá tenemos la fuente el transformador de 220 a 12 voltios el puente de diodos ya el condensador electrolítico que le digo que estaba ahí ese grande y el regulador de voltaje que siempre siempre es un 7805 ya en el cual por un lado entra 12 voltios y por el otro lado sale 5 ya eso para alimentar al microprocesador bueno empezamos los 220 voltios entran por acá ya sin antes alimentar cuando tú al tú enchufar lo que haces es alimentar acá si se nota no lo que hace es al enchufar tú alimentas una patita de los triax a todos a todos los alimentos ya solamente a los triax no a los no a los componentes eh solamente entra a los triax nada más se activan los los triax están alimentados nada más una vez que enchufas también esto hay una entrada de corriente en el relay pero aquí como vemos está separado ya eh cuando tú enciendes la máquina el microprocesador va a dar un pulso al relay y este relay se va a juntar y va a hacer que pase corriente hacia los hacia los puntos comunes del motor de los solenoides de la bomba y del drain como pueden ver acá le hace un punto común al motor que es el 2 en el centro del motor en el de los conectores de 3 de 3 en el centro a los solenoides en solo uno de los lados al de solenoides de agua caliente a uno también de sus terminales al del drain también a uno de sus terminales y al de la bomba también va a estar activado uno de sus terminales solamente cuando enciende nada más cuando está apagado no hay corriente a los componentes ni al motor ni a los solenoides ni a la bomba ni al drain ya los 220 voltios entra por acá son reducidos a 12 voltios y estos 12 voltios son con es este corriente de c a c diré perdón alterna todavía son corriente alterna los 220 voltios son 220 voltios de corriente alterna los convierte este transformador este pequeño transformador convierte en 12 o 9 voltios de corriente también alterna y son este polarizados no con positivo y negativo por estos puentes de diodos ya y reforzados con el condensador que tenemos acá estos 12 voltios entran por acá el medio negativo va a ser para todo 12 voltios de 7805 lo convierte a 5 voltios y alimentan al microprocesador una vez que está enchufado toda esta fuente está funcionando siempre 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 una vez que tú enchufas esta fuente siempre va a estar enchufada o sea siempre va a estar trabajando entonces por eso siempre es bueno desenchufar es por eso como les digo las fuentes conmutadas que tienen un circuito más grande se malogra más rápido porque el trabajo siempre va a ser así así no resisten mucho estar enchufadas por mucho tiempo es como los cargadores de celulares que ustedes tienen también tienen fuentes conmutadas ahora los modernos y no aguantan mucho a veces se les quema a ustedes por tanto tiempo estar enchufados en su pared bueno una vez que tú haces estos son los pulsadores digamos algo simbólico una vez que tú presionas el power el microprocesador lo que hace es activar el relay prender el display hacer sonar el parlantito para avisar de que está funcionando todo ya y nada más tú cuando eliges lo que es lavado ya cuando cuando haces lavado lo que va a ser el microprocesador es este dar el pulso o sea tú controlas tú digamos hace este seleccionado lavado enjuague y centrifugado le das inicio entonces lo primero que va a ser el microprocesador es darle como se llama un pulso al soledonide de agua fría para que tú veas que entra el agua fría no para entrar el agua fría o el agua caliente depende también a la cual de los soledonides a veces escogido para la entrada de agua no agua fría o agua caliente normalmente escoges agua fría entonces cuando le das inicio el microprocesador manda un pulso al solenoide al triac de agua fría cierra contacto y se activa el agua fría ya y el agua fría hace pasar el agua hacia el tambor una vez que el tambor esté lleno depende al nivel que le has seleccionado tú el presostato que está acá que es este un sensor de presión ya siente la presión que tú has seleccionado y cuando siente el peso la presión seleccionada por hecha por ti él da una señal al microprocesador de que corte la señal de agua fría ya y al inmediatamente lo que va a hacer es mandar los pulsos hacia los motos hacia el motor hacia los triac del motor manda un lado y manda al otro y manda un lado manda al otro así es por eso que tu paleta empieza a girar de un lado para otro a derecha izquierda derecha izquierda una vez que termine lavado lo que hace es dejar de enviar pulsos a los motos a los triac del motor y manda un pulso directo a lo que es el triac de la bomba bueno como la bomba está conectada al drain de hecho que se activa la bomba y el drain el drain hace de que suelte la caja para que se pueda mover el tambor y una vez que se basee la bomba va a seguir este va a seguir funcionando ese pulso y a la vez va a mandar un pulso a uno de los triac del motor que hace el giro de centrifugado y empieza a centrifugar a centrifugar y a la vez la bomba también la bomba y el drain están activados en ese momento empieza a salir botar todo el agua hasta que termine lo que es el primer centrifugado de antes del enjuague luego cuando para deja de enviar señal y otra vez vuelve a enviar otro pulso a lo que es la entrada de agua fría y hace el mismo ciclo lo mismo hace llena el agua el presostato siente que ya está lleno empieza a mandar otra vez pulsos deja de mandar pulsos al agua fría y manda pulsos al triac de los motores y empiezan otra vez con el enjuague derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda una vez terminado lo que es los pulsos de lo que es el enjuague deja de enviar los pulsos a los triac del motor y envía pulso otra vez a lo que es la bomba de agua la bomba de agua se activa se activa obvio que también se activa el drain porque están conectados los dos a la vez y empieza a botarse el agua sigue botando el agua hasta que el presostato sienta de que ya no hay nada una vez que no hay nada la bomba y el drain siguen activos pero también a la vez el microprocesador manda señal al triac que hace que el motor empiece a centrifugar centrifuga, 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 centrifuga una vez que termine el ciclo ya aparece el display y estará en 2, en 1 y cuando llegue a 0 se para todo y deja de enviar pulsos a los triacs todo se detiene y el parlantito obvio que empieza a sonar una señal de que ya está todo entonces esto más o menos es lo que no sé si me habré dejado de entender es lo que hace un funcionamiento de una lavadora exactamente es bien sencillo sino que simplemente quise ustedes hacerlos ver de esa manera para que vean lo sencillo que es ya es bien fácil ubicar fallas por ejemplo si acá vemos ¿no? por ejemplo de que hay muchas personas que me dicen por ejemplo mi lavadora no no centrifuga ya o solamente al momento de centrifugar lo único que hace es mover la paleta vamos a dejar unos pequeños problemas vamos a dejar unas pequeñas fallas por ejemplo si digamos mi lavadora no este no centrifuga y lo único que hace en vez de centrifugar lo único que hace es mover las paletas entonces nos iríamos a lo que es el drying ya si la bomba a la vez si no bota el agua ya obvio que es la bomba o el triac de la bomba ya si por ejemplo este solamente solamente se mueve la paleta obvio que es el drying porque de hecho que se va a mover la bomba la bomba va a botar el agua ya va a botar el agua eh pero como se llama eh quiere decir que el triac todavía sigue funcionando esto esta funcionando entonces no no puede ser que sea el no puede ser que sea el triac el que este mal porque este eh la bomba esta funcionando y obvio que el triac y el drying funcionan con el mismo triac entonces si solamente se mueve la paleta digamos en vez de centrifugar como les dije tienen que revisar lo que es el drying si no bota el agua si no bota el agua ya se queda con el agua estancada ahí y no bota habría que revisar la bomba pero antes tendrías que ver si el drying esta funcionando si el drying tampoco no funciona entonces quiere decir que lo que no esta funcionando es el triac ahí si te da ahí si te darías cuenta ya cuando tu bomba no esta botando el agua y ves que el drying si jala ya entonces si o si tienes que revisar la bomba pero si ves que la bomba ni el drying estan funcionando entonces tienes que revisar lo que es el triac aquí si es aquí si se puede revisar aquí si se puede deducir solamente viendo si por ejemplo no bota agua fría o no llena agua caliente tendrías que revisar lo que son los triac de acá o en si los solenoides si por ejemplo no gira de un lado tendrías que revisar el triac los triac del motor o en su caso el motor en si hacer una prueba de banco a ver si uno de sus lados también no se ha quemado eh ya estas resistencias si están ahí se anteponen ante los triacs yo le he puesto esta resistencia porque si estas resistencias se malogran también no llega pulso al triac porque mira siempre antes del inversor hay una resistencia y paralelamente hay un condensador también estos condensadores cuando se malogran estos condensadores que también van a verlo en la tarjeta es fácil de encontrar son por ejemplo estos de acá ahí donde están no acá no están pero acá si los tengo chiquitos si estos son los condensadores si vuelan no van a poder este tampoco trabajar bien la lavadora también tengan en cuenta muy bien eso si por ejemplo no funciona ninguna de las funciones de lavado, de enjuado, de sin difusado no funciona nada lo que tendrían que revisar es el inversor normalmente hay veces que huele el inversor así que no hay problema y además es cómodo acá en Perú está un sol lo que viene a ser 30 centavos de dólares a nivel a nivel este no es bien cómodo este inversor siempre te encontrará por ejemplo en este caso el Samsung usa el el 6503 si es que no me equivoco si es que no apunto bien en este caso está usando el Samsung el otro bueno el 6503 normalmente usa o el 61 o hay otro modelo el Kia está 2000 un si no me equivoco bueno ya lo pondré acá arriba hay otro modelo este es el Kia 6503 hay otro modelo también que usan normalmente los inversores están cómodos como les digo los trias también están cómodos normalmente siempre tienen que ver En lo que es reparación de tarjetas Tiene que haber siempre esta forma De funcionar Si tu tarjeta no prende Ya, tendrías que revisar Primero lo que es Los 200, primeramente Revisar si tu transformador Está funcionando, si están saliendo Los 12 voltios de corriente alterna Luego, revisar Tu Regulador de voltaje Ya, que le entren los 12 voltios Y que salgan los 5 Si no salen los 5, obvio que no va a prender Tu tarjeta, así esté toda esta parte Bien, si los 5 voltios no llegan Al microprocesador, no va a prender Tu tarjeta, y quiere decir que Tu regulador de voltaje está quemado Habría que reemplazar este regulador Para que pueda recién prender tu tarjeta En el caso de las fuentes conmutadas No es muy probable Que te vuelva a funcionar una tarjeta Porque a veces cuando las fuentes conmutadas Se malogran, llegan a volar Hasta el microprocesador, y cuando el microprocesador Ya no está funcionando Ya, ahí ya no se le puede hacer nada a la tarjeta Ya, es fijo el reemplazo De la misma, ¿no? Ya no tienes nada que hacer ahí En ese caso Ya no la puedes reparar, ¿no? Si enciende, como les digo La tarjeta si enciende Normal Si por ejemplo sufre Este, los casos de Por ejemplo, de reinicio Por ejemplo, me ha llegado Este Unas Este Unas preguntas Por ejemplo ¿Por qué mi lavador LG se reinicia? Ya Cuando está centrifugando Se reinicia Cuando se reinicia Sé cuál es el culpable Este de acá ¿Por qué? Porque En las lavadoras Samsung El sensor de puerta Que tenemos acá Tiene un sensor De balanceo ¿No? De desbalance, ¿no? Ya Que cuando, por ejemplo La ropa está arrumada Para un solo lado El sensor El desbalance Lo 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 detecta Y Lo ¿Cómo se llama? Y te avisa Que está tu ropa desbalanceada Tienes que abrir la tapa Y acomodar tu ropa Para que pueda seguir centrifugando En el caso de la LG El presostato Es tanto El control a nivel de presión Como también controla El nivel Antivuelco Que le dicen, ¿no? O sea La ropa De un lado Pero cuando se avería Ese presostato Según Yo Porque Yo he estado Este Tratando de ver Ese problemita Y siempre Y di con la La falla Al menos yo di con la falla De cuando Por ejemplo Estás centrifugando Y en pleno centrifugado Se te reinicia Digamos Está en 5 En 6 O en el O en el En pleno enjuague Se te vuelve a reiniciar Todo Y es una molestia Para uno El culpable Es este Simplemente Reemplácenlo Nada más Cuando se te reinicia La lavadora En la LG Reemplaza este Si se te reinicia La lavadora En la Samsung Revisa el sensor De puerta Revisa toda esta parte De acá Tienes que hacer Una limpieza Completa En el caso De alguna Samsung Hay una Samsung Que por ejemplo Cuando ya se reinicia O se aloca demasiado Es porque ya está mal También la tarjeta Y ya no tendría Nada Ya no se le podría Hacer nada Ese es en el caso De las Samsung Con display Al medio Hay unas Samsung Que tienen display En el medio Que ya no se les puede Hacer nada No digo a todas Sino que las Al menos las antiguas Hay unas antiguas De 7 kilos Que daban un poquito De dolor de cabeza Esas tarjetas No eran muy No eran muy guerreras No eran tan guerreras Como esta Esta para mi Es la mejor A menos que la Que ha hecho Samsung Una de las mejores Tarjetas Que ha hecho Samsung Las de ahora También están un poquito Malas Están viniendo Con muchas fallas Bueno Como les dije Esto es el funcionamiento Exacto de una lavadora Si Alguna duda Alguna pregunta Me las hacen saber abajo Yo con mucho gusto Voy a tratar de hacer Un segundo video Si es que no entendieron Este De como es el funcionamiento Es sencillo Es prácticamente sencillo Como pueden ver Voy a tratar de colgar Este 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 diagrama En mi blog Para que Ustedes lo puedan copiar Y ustedes puedan ver Y guiarse Al menos Una pequeña guía Para que puedan detectar Al menos las fallas Más comunes En una lavadora Bueno Con mi amigo Este amigos Esto ha sido todo por hoy No olvides darle Like Y voy a tratar De hacer videos Más seguidos Este Al menos con esta cámara Voy a tratar De hacer lo más Claro posible Lo voy a transformar En 60 frames Ahorita En mi computadora Para que se vea Un poquito más claro Conmigo Bueno No te olvides Suscribirte Si te gustó el video Suscríbete Van a ver más sorpresas Más adelante Voy a tratar de hacer Uno o dos videos A la semana Según el tiempo También que me Que me brinde Y bueno Conmigo Será Hasta la próxima ¡Gracias!